Música Estamos en el patio de mi casa, un lugar de recreo, un lugar de reunión, un lugar al que invito a todo el mundo, a todos los amantes del tambor, de toda la ruta, de Capital Teruel, de Zaragoza, de todos los sitios que vengan, de Levante. Pues es un lugar donde pasamos muchas horas, mi familia, mi mujer, mis amigos. Vienen tambores que compramos donde salgan, sobre todo si es algún ejemplar que no tenemos. Y procuramos restaurarlos, devolverlos a la vida y que, bueno, pues que no hagan polvo en los graneros. La mayoría de ellos salen en Semana Santa, pero muchos otros son, bueno, yo creo que son piezas de colección y conviene que no se rompan. Y empezamos sobre todo con los tambores de la familia y también, pues, focalizados principalmente en tambores de Semana Santa. Pero luego se nos han puesto por delante tambores de todo tipo, tambores de pregonero, de dulzainero, tambores militares, tambores conmemorativos, tambores de banda de música. Entonces, pues, si puedo, si más o menos, pues, oye, tengo algún dinerillo ahorrado y no es mucho el gasto, pues, se viene para casa y lo vamos restaurando. Lo vamos dejando, no en su estado original, porque tienen una patina, muchos de ellos, que no se la queremos modificar. Nos gustan así como están, pero, pues, bueno, que tengan los parches íntegros, que tengan todas las llaves, les ponemos bordonera si no la tienen. Y si el tambor está en condiciones y está fuerte, pues, en Semana Santa a la calle, a tocar un rato. Todo empezó con un tambor que encontramos en una peña hace, pues, 30 años o por ahí. Era un tambor que estaba completamente deshecho. Estaba en una peña, pedí unos vasos para echar una cerveza con los amigos, me dijeron, ahí tienes, detrás de esa puerta. Y detrás de esa puerta estaba ese tambor. Le propuse comprarlo y lo compré después de fiestas y ese tambor sí que me lo restauraron, es el único que me restauraron. Y luego, pues, poco a poco, pues, he ido mirando, pues, en el rastro, en mercadillos, en internet, en portales de internet y demás. Y, pues, se nos pasaban por delante, nos parecía chulo el tambor y, bueno, pues, muchas veces, si estás atento, encuentras tambores muy económicos. Aunque estén rotos, pero muy económicos. Se vienen para casa y poco a poco los vamos trayendo a su ser. Y fueron pasando los años, hay veces que visitas a una casa porque tienen un tambor a la venta y resulta que te sacan otros dos tambores que no tenían pensado venderlos. Entonces, yo me quedo con esa gente, me quedo con esos datos y, cuando pasa el tiempo, pues, les pregunto. Muchas veces no están dispuestos a venderlos, pero otras veces se ponen en contacto conmigo y sí que los hemos comprado. También tengo donaciones. Hay personas del pueblo, de aquí de Ijar y de Alcoriza, que dicen, bueno, pues, van a estar en un lugar donde la gente los va a visitar, los vas a cuidar. Entonces, prefieren que estén aquí, a disposición de todos los visitantes. Los tambores, pues, son donaciones. En el momento que me los soliciten, volverán a sus casas. Pero, mientras tanto, pues, todas las personas que vienen a visitar el museo, pues, pueden ver esos ejemplares. A mí, personalmente, me gustan mucho los tambores de nuestra zona, de la ruta del tambor. Esos tambores antiguos con materiales muy sencillos. La caja solía ser, en muchos casos, una pandereta de sardinas. Era hojalata, era peltre, era latón muy fino. Con los aros, las cuerdas naturales y los bordones de tripa de intestino de los animales. Cordero, el cerdo, la ternera. Entonces, me gustan estos ejemplares de aquí, del 1 al 4, pero especialmente me gusta el número 3, porque está intacto, está tal cual se fabricó en su día. No se le ha modificado nada, ni siquiera lo hemos tensado, para evitar que el parche se rompa y demás. Este ejemplar, por ejemplo, no lo sacamos, porque si se nos rompiera, pues, ya sería una pena y ya se alteraría. Entonces, los que están tal cual se fabricaron, procuramos dejarlos en casa. Pero el número 2 y el número 1, pues, salen todos los años en Semana Santa. Nos viene a la cabeza lo duro que era tocar el tambor entonces, porque ya no es ese parche de plástico como el de ahora, que se le puede dar toda la tensión que quieras. Son parches de cabrito, de ternera, que hay que darle muy fuerte al tambor para que suene. Y a partir de ahí, pues, bueno, tambores de todo tipo. Tambores como instrumento musical, como instrumento del ejército, incluso como adorno. Pues, este timbal, por ejemplo, del regimiento Aragón, pues, sabemos por lo que hemos investigado, que el regimiento Aragón se fundó en 1711 y tuvo ese nombre hasta 1823. En 1823 pasó de llamarse regimiento Aragón a brigada. Entonces, más o menos, pues, tenemos esa horquilla de datación. Ese número 13, por ejemplo, pues, es un tambor conmemorativo que lo lleva grabado de la Exposición Universal de París del año 1900. Esos, por ejemplo, estos nunca saldrán porque sería una pena que se rompieran. Este número 33, pues, le tenemos un cariño enorme porque es de la primera sección de tambores de la Cofraya de las Siete Palabras de Zaragoza. Entonces, este, por ejemplo, sale casi todos los años. Este número 72, pues, que ha venido desde San José, en California. Desconozco si es un tambor hecho al efecto o es un aficionado que se lo hizo para sí mismo. Pero el caso es que se lo hizo con mucho cuidado y, bueno, la datación es bastante antigua porque la bandera de Estados Unidos con tres estrellas, pues, hasta 1818. Que a partir de ahí ya eran 15 estados. Y a partir de aquí, pues, tambores de muchos sitios. Este es del ejército irlandés. Viene grabado, fabricado por Butler, en Dublín. Y por aquí, pues, tambores del ejército, del número 11. Esos cinco que tenemos en fila son tambores del ejército. Son ejemplares que son muy agradecidos de tocar. Suenan mucho y muy bien. Y les puedes dar mucha tensión. Las varillas son muy duras. Los aros son de casi un centímetro de grosor. Entonces, son tambores muy duraderos. Y luego, pues, tenemos tambores de pregonero. Tenemos tambores de orquesta. Porque, pues, bueno, las familias que podían adquirían tambores un poco más sofisticados, con materiales un poco más nobles. Entonces, tenemos tambores de orquesta que se usaban para Semana Santa. Este lugar, que no es un lugar solo para mí, es un lugar para todo el que le gusten las antigüedades, a todo el que le guste el tambor, a todo el que ame la Semana Santa. Este es un, yo lo llamo muchas veces Chiquimuseo, que está abierto a todo el que lo quiera visitar. Es su razón de ser. Si no viene gente a verlo, este museo no tiene sentido. Y que vengan, pues, todos los visitantes que quieran. De hecho, muchas veces, durante la Semana Santa, cuando vienen a ver el pueblo, antes de romper la hora que da una vuelta, pues, les invitamos a entrar. Hay gente que entra y hay gente que no quiere entrar. No pasa nada. Que se pongan en contacto con nosotros. Los tenemos, pues, perfil en Instagram. Nos conocemos. Nos tenemos más vistos que el TVO por todos los pueblos. Queremos que vengáis a vernos. Queremos que vengáis. Os necesitamos por aquí. Y, sobre todo, pues, las aficiones, las pasiones, solo tienen sentido si son compartidas. Y esta es una de las que más une, con mucha diferencia. Entonces, pues, está puerta abierta y esperemos seguir creciendo y un día tener un gran lugar a donde acudir todos los amantes del tambor. Y, sobre todo, pues, las aficiones, las aficiones, las aficiones, las aficiones,